Sin spoiler, Spiderman va al encuentro del Duende Verde, no, que va, este viene en todos los libros, del Duende Verde. Eh, comparad con la maza de la maza, que es la otra, que la maza, de pronto, que tiene un tío de 60 kilos, de pronto se convierte en un viso de 300, o sea. Spiderman va al encuentro del Duende Verde, Spiderman tiene una maza de 60 kilos. Yo creo que está en 75. No, el Spiderman yo creo que está en 75. Sí, pero, yo le voy a poner 60, se ha puesto más fuertecito. Spiderman tiene una maza de 80 kilos. Y el Duende, el Duende está un poquito más exclusimizado, pero, no, el Duende está, en esta está más exclusimizado, más chiquitillo. Pero, lleva el Duende, lleva 200 kilogramos. Entre todos, entre el traje y todo, lleva 200 kilogramos. Si Spiderman va, ¿a cuánto puede ir? A 20 metros por segundo. 72 kilómetros hora, hombre, después de bajarse de las redes y eso, pues, coge balumba. Coge balumba y... Y el Duende, ¿a cuánto puede ir? Es que el Duende es la caña. A ver, el Duende es que puede ir más rápido, es que en un choque no gana Spiderman nunca, pero bueno, vamos a poner que va más lento. Porque está acelerando. No, pero es que no es que tenga más fuerza, es que hay la masa que tenga y la velocidad que lleva. La fuerza la tiene que coger, cogiendo balumba para llevar velocidad. Y no... Ahí ya no, es que no es la fuerza que tú tengas. Lo único que puedes hacer, si vas más rápido, es quedarte pegado. Que es lo que yo haría. Si fuera más lento, lo que haría sería ir a agarrar al tío. Pues el tío me va a dar, entonces me agarro, yo sé que me va a dar, me agarro y ya lo tengo. Le meto el ojo en el ojo. ¿Cuál? Le pego el chico. Vamos a ver. Si chocan y se quedan pegados, bailar pegados es bailar. Calcula la velocidad final del conjunto. Entonces, tienes que tener en cuenta que Spidey... Claro, para acá, para donde va Spiderman es positivo. Y el duende, para los cuernecillos... La tabla... Y el duende tiene velocidad negativa porque va a ser encuentro. No puede ser la velocidad igual. Entonces, la masa de Spiderman... Por la velocidad inicia de Spiderman, que es 20. Más la masa del duende, 200. Por la velocidad del duende, que es negativa, porque va para el otro lado. Tiene que ser igual a la masa de los dos juntos, porque se quedan pegados. Por la velocidad que tengan al final. Y claro, es que 80 por 20, Spiderman tiene 1.600 de cantidad de movimiento. Pero es que el duende tiene... 106... 165... 3.000, tiene mucho más. Tiene mucho más. Y al final sale negativa, claro, porque van para donde va el duende. Y va a menos 5 metros por segundo. Y yo te digo, lo que hay que hacer en esos casos, que yo lo sé... Agarrarse. ¿Es casualidad que 15 menos 20 de menos 20? No. No debería. No, es casualidad. Es casualidad. Es casualidad. Va a salir así. No, es casualidad. No, es casualidad. No, es casualidad. No, es casualidad.